Diego Luna Diego Luna alzó la voz para criticar la política migratoria de «Tolerancia cero» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que separa a los niños de sus familias y aseguró que el cine es la plataforma ideal para hablar sobre el tema y hacer visibles a las personas «invisibles». El artista fue galardonado con el Oostandina Tievmente en los National Association of Latino Independent Producers Latino Media Awards en Hollywood y aprovechó los micrófonos para criticar al gobierno estadounidense. Posteriormente, en una entrevista que brindó al sitio Variety, especializado en celebridades, el mexicano consideró que es deber de los creadores latinos sacar a la luz esas historias, incluidas la de los niños que han sido separados de sus familias en Estados Unidos por la política anti-inmigrante del presidente Trump. Lo que ha estado pasando en este país, eh, uh, uh, durante los últimos días, esta crueldad, no puede ser aceptada ni tolerada, afirmó la estrella de «Rogue One». Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que somos quienes contamos las historias, así que tenemos que contar las historias de los invisibles para que puedan ser visibles, precisó el actor mexicano, que reprueba que los indocumentados, niños y adultos, permanezcan en jaulas en los centros de detención. A pesar de que Trump ya firmó una orden ejecutiva para echar marcha atrás la separación de familias indocumentadas, se desconoce aún cómo será la estrategia para reunir nuevamente a los menores, incluyendo bebés con sus familias. En su cuenta de Instagram, el actor mexicano ya ha expresado el repudio por la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos. Me solidarizo con los inmigrantes indocumentados. Defiendo los derechos de mis paisanos del otro lado de la frontera, de la misa forma que defiendo y acojo a aquellos que migran a México o a través de México, destaja el post del mexicano en la red social. Brutal, las reacciones al desnudo de Chiquis Rivera 26 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 A dos meses de la llegada de Marco Antonio Regil 27 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet 13 de junio de 2018 Foto Kim Kardashian presume sus impresionantes curvas con diminuta tanga 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Muere actor de Sin senos y hay paraíso 27 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Salen a la luz Antiguas fotos de Shakira tomando el sol en tanguita 26 de junio 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Videos Noelia causa revuelo moviendo sus caderas El legging silencería 28 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Rafael Amaya dejará de ser El señor de los cielos 28 de junio de 2018 7 vitaminas para el cerebro que te ayudarán con la memoria Y el enfoque 19 de marzo de 2018 La brutal burla de Eugenio Derbez por la desaparición de 27 de junio de 2018 El legging silencio de la hechos 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 de la he